Yo soy Cecilia Bollio, mi nombre completo es María Cecilia Servini de Bollio, pero en Roca siempre me conocieron así. Y yo creo que fue por la difusión de la literatura. Yo fui profesora muchos años en el secundario, en la universidad, y acá en el IUPAS tuve un poco de tiempo, pero hace 29 años que tengo un taller que se llama Leyendo A. Y en la universidad, por antena libre, tuve, me queda la palabra, por 19 años. Así que mi pasión es compartir la lectura que a mí me gusta con la gente que lee. Y resulta que somos muchos. ¿Cómo ha vivido en el día de hoy este reconocimiento por su trayectoria? Feliz, 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 porque yo me siento muy feliz con lo que hago. Y bueno, que alguien lo reconozca también me pone feliz. Bueno, mi nombre es Ana Bertoni. En realidad Ana Bertoni es mi nombre artístico. Mi nombre, digamos, de documento es Ana María Blanco, pero todo el mundo me conoce como Ana Bertoni. Yo soy fundadora de Casa de la Cultura. Fui fundadora de un teatrillo allá por el año 1970, en la calle Tucumán, el 300. Y actualmente trabajo en la Fundación Cultural Patagonia, como encargada de las salas, de las dos salas, de esta donde estamos en este momento, del auditorio y próximamente en una sala nueva estrella, en la sala 3, que va a quedar acá en la calle San Luis 2080. Es decir, al lado donde está el hotel de la Fundación. Así que mi trabajo es simplemente artístico, estar encargado de todos los grupos artísticos, estar siempre arriba del escenario con todos los artistas y estar acompañando a todo esto que es el arte, que es el lugar mío en el mundo. Bueno, mi nombre es Sara Crosa, de sede. He dedicado mi vida a la educación. Soy maestra, he sido maestra especial en la Escuela Especial 12 y en la 1. Maestra domiciliaria, maestra hospitalaria. Y después, cuando me jubilé, comencé a hacer actividades solidarias. Y estuve en... Lo más importante para mí es que estoy en Adanil y tengo el rincón de lectura que va a cumplir 15 años en el hospital. Cuéntenos por qué dedicó su vida y cuánto tiempo de su vida dedicó a la docencia especial. Bueno, muchas horas de mi vida. Hubo un lapso de tiempo cuando vivía en Maquinchao, en la zona sur, que dejé de trabajar, pero después comencé en el año 70 o nuevamente y me dediqué a la educación especial específicamente. Y sí, horas, horas se dedica. La docencia se dedica a horas. Aparte de las cuatro que uno cumple como docente en una escuela, está el trabajo en la casa. Pero tuve siempre el apoyo de la familia, de los amigos, de los compañeros. Y me siento en este momento, con 88 años, feliz por poder... Que Dios me dio la oportunidad de poder recibir tanto cariño, tanto mimo, tantas atenciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!